Los seres humanos tenemos bastantes cosas en común, pero hay algo a lo que no le damos la importancia que merece, y son nuestros hábitos. ¿Sabías que más del 40% de nuestras acciones diarias son el resultado de hábitos y no de decisiones conscientes? Deja tu like de forma consciente ahora y continuemos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son acciones repetitivas que nuestro cerebro realiza de manera automática. Si te pones a pensar, muchas de las cosas que haces todos los días no requieren ningún esfuerzo consciente. Por ejemplo, al despertar, casi sin darte cuenta, tal vez revisas tu móvil, te preparas un café o te lavas los dientes. Estas acciones, aunque parecen decisiones conscientes, en realidad forman parte de una red de hábitos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Un hábito es un comportamiento que, tras repetirse con frecuencia, se vuelve automático. Es la manera en la que nuestro cerebro ahorra energía. Al crear hábitos, nuestro cerebro se asegura de que no tengamos que gastar recursos mentales en decisiones simples, lo que nos permite centrarnos en cosas más importantes. Como hemos comentado al principio, más del 40% de nuestras acciones automáticas que realizamos diariamente son hábitos. Lo interesante es que nuestro cerebro no distingue entre buenos y malos hábitos. Lo único que le importa es la repetición. Entonces, tanto levantarte temprano para hacer ejercicio como sentarte en el sofá a ver series durante horas responden al mismo proceso mental. Imagínate que un hábito es como un camino en el bosque. Cuanto más veces caminas por ese camino, más claro y marcado se vuelve. Lo mismo sucede en nuestro cerebro. Cada vez que repites una acción, ese camino neuronal se fortalece, haciendo que la próxima vez sea más fácil recorrerlo sin pensar. Esto es genial cuando hablamos de hábitos positivos, pero puede ser un problema cuando se trata de malos hábitos. ¿Cómo se forman los hábitos? Para entender cómo se forman los hábitos, primero tenemos que conocer el ciclo que sigue nuestro cerebro. Según James Clear, autor de Hábitos atómicos, los hábitos siguen un proceso de cuatro fases. Señal, deseo, respuesta y recompensa. Este ciclo es conocido como el bucle del hábito y es el mecanismo mediante el cual nuestros hábitos, tanto buenos como malos, se establecen y se repiten. Fase 1. Señal. Se refiere a cualquier estímulo que desencadena el inicio de un hábito. Puede ser algo que vemos, algo que escuchamos, una hora del día, una emoción o incluso el entorno en el que nos encontramos. Por ejemplo, cuando suena el despertador por la mañana, esa es la señal que te indica que es hora de levantarte. La señal funciona como un recordatorio que pone en marcha el comportamiento que realizamos de manera automática. Fase 2. Deseo. Después de la señal, lo que ocurre es el deseo o el anhelo. Este es el motor que te impulsa a actuar. Es ese pequeño impulso que te motiva a realizar la acción, ya sea para obtener una recompensa positiva o para evitar un malestar. Lo interesante del deseo es que, en muchos casos, no estamos buscando la acción en sí misma, sino la sensación que nos proporciona realizarla. No estamos buscando revisar el móvil, estamos buscando la sensación de novedad o de conexión que nos ofrece. No estamos buscando el café de la mañana, sino el estado de alerta que nos da. Fase 3. Respuesta. Aquí es donde realizamos la acción que ha activado una señal y motivada por el deseo. La respuesta puede ser una acción física, como hacer ejercicio, o algo más mental, como recordar un pensamiento positivo. Lo importante aquí es que la respuesta depende de nuestra habilidad para realizar la acción. Fase 4. Recompensa. Esta es la última fase y es la razón por la cual realizamos el hábito una y otra vez. Las recompensas pueden ser físicas, emocionales o mentales. Pueden ser tan simples como la satisfacción de haber completado una tarea o tan complejas como el placer que sentimos después de lograr una meta más grande. La recompensa es lo que cierra el ciclo y refuerza el hábito, haciendo lo más probable que se repita en el futuro. En conjunto, las cuatro fases serían tal que así. Después de despertarnos, algunos seguramente tenemos la manía de agarrar el teléfono móvil. La señal sería ver nuestro móvil en la mesita de noche. El deseo es la curiosidad que sentimos de ver qué ha pasado durante la noche, si nos han enviado algún mensaje, de leer las noticias o cualquier otra razón que podamos tener. La respuesta es agarrar el móvil y desbloquearlo. Y finalmente, la recompensa es el hecho de ver las notificaciones, las redes sociales o las noticias que nos intrigan. El poder de los pequeños cambios. Una de las ideas más poderosas del libro Hábitos atómicos es que no necesitamos cambios gigantes para mejorar nuestras vidas. James Clear lo llama la regla del 1%. Si mejoras un 1% cada día en cualquier aspecto de tu vida, al final del año serás un 37% mejor. Estos pequeños hábitos, acumulados con el tiempo, pueden tener un impacto gigantesco. En el libro también nos habla de cómo eliminar malos hábitos y también nos profundiza más sobre cómo añadir los buenos a nuestra vida. Si te gustaría que hablara en más profundidad sobre cómo eliminar malos hábitos o añadir buenos hábitos, déjalo escrito en un comentario para hacer un vídeo sobre este tema en concreto. Hábitos atómicos Este libro no sólo te explica cómo se forman los hábitos, sino también cómo puedes eliminarlos o construir otros más saludables. Lo mejor de todo es que es muy práctico. James Clear ofrece estrategias claras y fáciles de implementar, ya sea que quieras empezar a hacer ejercicio, mejorar tu productividad o incluso dejar un mal hábito como procrastinar. El libro contiene información bastante relevante y herramientas que puedes poner en práctica en tu día a día para ser una mejor versión de ti. Si estás buscando una guía para transformar tu vida, Hábitos atómicos es un libro que realmente vale la pena leer. De nuevo, si quieres que profundice más sobre alguno de los puntos que hemos hablado, te leo en los comentarios. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya aportado y entretenido. Si es así, no olvides suscribirte para ver más contenido para curiosos como tú.